del día domingo, a ver, fue Karina y Flor, Flor, una guacha que está acá y nos vino a saludar, o sea, lo quiero decir así, perdón mi vocabulario, perdón No, pero, está en el camarín, no nos quiere, no nos quiere, no nos quiere, no, porque es tan respetuosa, que sabe que estamos grabando y no se va a meter así, porque sí, o sea, la lectura es balo de Susana, pero no viene al nuestro, claro Ahí va, vamos a ver el look de Karina, dale Pero que tal, oh Pero venís matadora hoy, Karina, para vos, vos haces mucho que yo te veía Ok, vamos, hace un montón de TVO tú, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, placer verte, de verdad, un honor estar acá en este programa con vos Ay, estás muy linda, es que no te vayas, me compré un gine así ¿En serio? Me encantó, yo sé que te gusta, por eso elegí este Me encantó, divino ¿Puedo puntuar a nuestra compañera? Obvio, bien, arranca Juan Manuel Paul Ledesma Bueno, yo con un corazón, estás divina y me gusta porque no tenés, es tu brillo lo que brilla, no los brillos del vestido Te amo Muy gran, tenía un pantalón con destellos, un pantalón muy grande, oversize Sí, eso, iba a decir, all sign, la marca de nuevo Me encanta esa marca, Karina A mí también me encanta Es un cargo bien grandote Es claro, un pantalón muy relajado, muy grandote, con muchos brillos, era muy pesado el pantalón Por ende, la producción, que estuvo muy bien, me ajustó acá porque tenía que jugar después Tenía unos estiletos con mucho brillo también Un top de lino muy básico y un saco también grande, simple Karigeli, pero que te lo ajustaron con alguna gomita Con una gomita Bueno, ahora se usa eso Claro Sí, la tendencia Como cuando vas a andar en bici, antes si ibas a andar en bici te ponías las medias Vienen los pantalones con la cinta para que vos lo hagas Bueno, ¿qué opinás, Cosa, Nito? Me encanta, me encanta Karigeli, me gusta el conjunto porque me gusta la desestructura del pantalón gigante y jean con el blazer Así que Karigeli, le iba a poner un nuevo porque no se puso un cosano Pero voy a hacer, no, un 10 Bien, bien, ¿y usted Fabián Meina Flores? Me gusta verla así, luminosa Les pongo un 9 porque me hubiera gustado que Flor, como que también estuviera de claro No vestidas iguales, pero para que estén las dos empáticas La pareja es un 10, 9 porque creía que Flor también estuviera de blanco Bueno, Flor, dejame decirte que tenía un short de cuero, súper canchero Unas botas de Givenchy, que es el taco bien ancho, cómodo Y un chaleco así simple, así que para ella No, pero si nadie, no, pero por qué No, pero puntuate vos Ah, para mí, ah, para mí Las dos, está bien Un 1, un 13 Toma este, otro corazón Todo esto para mí Pero no, pero un 13 Ah, no, un 3 y un 1 No encuentro el 10 Un 10 para mí porque soy lo más Estaba divina Ay, bien, ay, te canerego en la vida No, por supuesto Y estuve divina hermosa Ay, me peinó Edi Rodríguez Me maquillé yo No, no, no me maquillé yo Ay, después te digo el nombre de la maquilladora Después sí, cuando vos quieras Pero me sentía Pero me sentía